Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Carlas Benningson. Hoy día es un día muy lindo y he decidido que durante este periodo voy a tratar de hacer algunos videos en los cuales voy a hablar acerca de la salud. Bueno, siempre estoy hablando acerca de la salud mental, la salud espiritual, pero bueno, todo es un conjunto y necesitamos también la parte física. Bueno, algunas veces he tratado la parte física, obviamente, pero quiero hacer una serie de videos aquí en el blog acerca de las plantas y de los beneficios que estas nos dan, los alimentos y todo aquello que nos favorezca a incrementar, a mejorar nuestro sistema inmunológico, sobre todo ahora en este tiempo en el que, bueno, todo el mundo está sufriendo de muchas cosas. Desde mi punto de vista y desde mi especialidad, yo estoy convencida de que el estrés es la causa de la mayoría de los problemas. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Ahora lo que quisiera es tratar justamente el asunto que estoy aprendiendo y, bueno, podemos aprender juntos. Las plantas, las plantas, las hierbas que crecen en los jardines, en nuestros jardines, hierbas comunes y tal vez otras menos comunes, pero bueno. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que quería comentarles es acerca de la alimentación. Yo acabo de recoger algunas zanahorias, ven que son pequeñas. Algunas personas dicen, sí, pero yo vivo en la ciudad, no es posible cultivar. Sí es posible. Existen macetas un poquito grandes que pueden poner en el balcón. Yo he cosechado estas zanahorias pequeñas hoy día porque tengo un lugar donde he sembrado muchas zanahorias, pero yo les confieso que no tengo la paciencia de poner una semillita o dos semillitas en cada espacio, considerando la distancia que necesitan para desarrollarse. Entonces lo que he hecho es poner, espolvorear prácticamente las semillas y ahora que han crecido un poco voy sacando las zanahorias que todavía están pequeñas, pero que están muy sabrosas y bueno, las otras que van quedando se van a ir desarrollando más. Mi esposo solía quitarlas, las que eran demasiado se llama, bueno, no sé cómo se dice en castellano, pero una especie de escarmenar, de quitar, de enralecer la siembra, los brotes. Pero yo pienso que era mejor dejarlos crecer un poco porque así no necesitas botar esas plantitas, esas plantículas que empiezan a crecer, sino que una vez que se han desarrollado un poco, como estas que ya están a una, algunas son un poquito más pequeñas, por ejemplo, pero son como esas baby carrots que te venden en el supermercado como snacks saludables, que son muy caras y las puedes tener. Ahora, tienes poco espacio, puedes hacer esto, espolvorear un poco de semillas en una maceta y ir sacándolas de a poquito y así tienes zanahorias en tu casa. Ahora, tienes un jardín o una huerta, pues con mayor razón, ¿no? Estás comiendo algo que tú misma produces y ahora en este tiempo en que los niños en muchos lugares, por ejemplo, tienen que estar en la casa, es una buena actividad para los niños, el de sembrar, de cultivar cosas y ver cómo crecen y ir avanzando en ese tipo. Y también ir creando esa mentalidad, ¿no? De comer sano, de comer lo que tú produces o lo que se produce cercanamente. Hoy día, les quería comentar de una plantita que crece en muchos jardines. No sé si lo pueden ver. Esta es la flor del trébol, el trébol rojo o el trébol rosado, no sé cómo les dicen. Bien, esta planta es muy interesante. Yo nunca lo había escuchado, pero no me había puesto a leer tanto acerca de eso, pero he encontrado que es una planta sobre todo muy interesante para las mujeres, ya que su uso medicinal, por ejemplo, está que ayuda a rebajar los síntomas de la menopausia para aquellas mujeres que estamos ya en la edad, digamos, en la edad media, no, mediana edad. Y esta te ayuda a reducir los síntomas de la menopausia, menopausa. También, ya esto un poco más general, para la salud cardiovascular, también ayuda a condiciones de la piel como eczema, soriosis y otras irritaciones en la piel. Y también dice aquí en mi libro que es positivo para aquellas personas que están en riesgo de la osteoporosis. O, por ejemplo, en el caso de las mujeres que ya hemos entrado en la menopausia, en menopausa, con la edad, la densidad en los huesos va disminuyendo. Entonces, esta hierbita nos va a ayudar a mejorar o por lo menos a reducir los síntomas de todas esas cosas. ¿Cómo se toma? Pues en forma de té, las puede secar. Yo estoy secando ahora, aprovechando de que están creciendo mucho por diferentes sitios aquí. Siempre cuidar de recoger plantas que no estén en lugares muy frecuentados por carros y haya mucha contaminación o donde los perros van a hacer sus necesidades. Si lo tienen en el jardín, mejor. Y yo voy a, en mi casa de campo, crecen mucho a los alrededores. Así es que en el bosque crecen, a la orilla del bosque crecen mucho. Así es que he recogido bastante, bueno, regular. Así es que estoy secando para poder usarlo más adelante. Pero con esto se hace una bebida muy rica. A ver, pero voy a poner esta. ¿Ven qué color tan lindo? Es un color entre rosado y lila de esta bebida que se hace. Bueno, esta la voy a tomar en frío, pero pueden hacer también especie de, o sea, hacerla como té, una infusión que pueden tomar. En internet existen muchísimas, mucha información acerca de las cosas. Yo creo que lo que voy a hacer durante este tiempo es darles un tip de las cosas que pueden buscar y que pueden encontrar en sus jardines o que pueden cultivar. Y ustedes, pues, completan la información con toda la información que existe en la neta. Bueno, ahora me he servido yo un poquito de este refresco. Yo lo tomo sin azúcar. En la receta que encontré, lo podían endulzar con un poco de miel, lo cual yo podría hacer porque tengo mi propio panal. Pero yo considero que es suficiente, refrescante, así sin azúcar o sin miel. Y entonces estoy ahorrando el consumo de carbohidratos en mi dieta diaria. Es muy refrescante. Un poquito acidita. Claro, están acostumbrados a tomar cosas dulces. Va a ser un poco raro al inicio. Si no lo pueden endulzar con stevia, por ejemplo, así no le agregan carbohidratos. Yo normalmente no como, evito comer carbohidratos. La mayor cantidad de carbohidratos los evito por las mañanas hasta que es mi hora de comer. Entonces, el día de hoy era esto lo que les quería compartir. El trébol rojo. Es muy bueno, así es que busquen, investiguen, encuentren sus recetas. Y bueno, si encuentran algo más acerca del clover o del trébol, escríbanme abajo, comentenme si hacen la receta. Es simplemente poner agua caliente, por ejemplo, y dejarlo un rato, unos cuantos minutos y después tomarlo. Ese es el té. Ahora, este refresco toma un poquito más de tiempo. Son 24 horas que los dejo reposar. Así toma este color tan bonito. Pero también pueden combinar con otras cosas. Así es que escríbanme abajo su receta y cuénteme cómo les ha ido, cómo les pareció, etc. Un abrazo muy grande, de luz, de paz, de amor y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.